Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez en este video vamos a hablar acerca de lo que paso con el video del sitting Ustedes tal vez ya lo vieron y si lo vieron pues por eso es que estan aqui se les debe haber salido en recomendacion Y si no pues les invito a que vayan a verlo para que esten un poco enterados de la situacion en la que esta el juego según algunos no? Y pues bueno ustedes saben que el sitting estuvo hablando en su video que estaba cansado y pues se va a como que a medio retirar no? Porque pues va a dejar de jugar gesta y guerra y pues se estuvo quejando un poco del acto 7 porque se ve que va a estar un poco dificil Bueno no un poco un chingo osea va a ser mas dificil que el acto 6 pues bueno aunque en cierta parte si hay razon Si hay razon porque en vez de no se cambiar un poco el juego Kabam esta volviéndolo pues practicamente cada dia mas pay to win Y pues si es como que un poco mal pedo porque pues en vez de que saque mas contenido para jugadores nuevos Como que esta intentando ahora si que milkear no? Así quitarle mas dinero a los que de por si ya le han invertido bastante no? Entonces en cierta parte si estoy de acuerdo un poco con el Pero yo siempre he dicho yo siempre he dicho al menos esta va a ser toda mi opinión acerca de esto Que tu como jugador de cualquier juego pero pues bueno aqui de Marvel Tu siempre tienes que ponerte una meta una meta dentro del juego Y mientras tu vayas cumpliendo esa meta te vas a poner otra y otra y otra y creeme que eso va a hacer que el juego sea mas divertido Y no necesariamente quiere decir que tu tengas que meterle dinero al juego Si tu te ves obligado a meterle dinero al juego en el que tu no deberías o tu no tienes dinero para meterle Entonces no lo hagas no es necesario tu puedes jugar a tu propio ritmo No te sobre exijas la verdad en este juego Porque la verdad que si es muy tentador tener que andar comprando cristales a cada rato Invertirle bastante dinero al juego Que luego pues es un Es una apuesta no? Porque pues ustedes lo saben que los cristales para que te den buenos luchadores Tienes que abrir bastantes Entonces ustedes lo han visto Yo soy un claro ejemplo de que pues bueno Yo no puedo considerarme una persona que gaste mucho dinero en el juego Sin embargo si he llegado a gastar Ustedes lo saben que pues Últimamente no he gastado casi en el juego Pero soy una persona que Aprovecha al máximo Sin tener que gastar tanto dinero Para conseguir buenos recursos Y pues bueno lo pueden ver en mi perfil Mi perfil en realidad esta decente Más decente de lo normal Solamente que no tengo tanto prestigio Porque pues mis pobres luchadores de 6 estrellas No tienen tanta singularidad Entonces eso se debe a que pues Ustedes lo saben No le he metido tanto dinero al juego Por lo que no he comprado tantas piedras singulares Pero bueno volviendo al tema Pues si chavos como les decía No se No se sobreexijan Jueguen a su propio ritmo Si ustedes tienen una cuenta pequeña Y no se Necesitan algún luchador para que Ese contenido Tal vez el acto 5, el acto 4 Se les haga un poco más fácil No es necesario que No se Utilicen a los luchadores que tienen Y compren Odines Para poder pasar ese contenido Más rápido No lo hagan Esperen a que le salga el luchador Que ustedes quieren que le salga Y de ahí Cuando lo consigan Pues ya comiencen a pasar Sus misiones Por el simple hecho De que otra persona Ya lo haya pasado O alguien de su alianza No sea un amigo de ustedes Le haya salido el luchador Que ustedes quieren Y ustedes no No quiere decir que tú también Lo tienes que conseguir Cada quien tiene que jugar A su propio ritmo Yo siempre les he dicho Este juego Depende mucho De tiempo El que tú le inviertas Porque más De meterle dinero También Es meterle tiempo Entonces yo En lo personal Este juego Lo empecé a jugar Como un año Después de que se estrenara Llevo ya como 5 años Jugando este juego Y La verdad No me ha aburrido Para nada Para mí Este juego Sigue siendo Muy divertido La verdad Y es divertido Porque Yo mismo Me he puesto Metas Entonces Les voy a hablar Sobre mis metas Ustedes saben que Una de las principales metas Que yo he tenido A lo largo De todo este tiempo Desde que me uní A Kenobi Que ustedes lo saben Y se los he comentado Muchas veces Que fue una fusión De varias alianzas La meta siempre fue Quedar en primer lugar En guerra Mucha gente Mucha gente Se queja Y dice que bueno Los premios de guerra Si los han mejorado Poco a poco Pero en realidad Pues Si te pones A analizar un poco Hay veces que Kabam saca ofertas En el que Por decir Tú pagas 100 dólares Por la oferta Que te ofrece Kabam Y prácticamente Ya te está dando Casi los mismos premios Que quedar en primer lugar De guerras de alianza Y tú dices Bueno Pues si tú eres una persona Que puedes pagar 100 dólares Y lo haces Pues bueno Está bien Cada quien gasta su dinero Donde quiera Pero bueno Últimamente eso Es divertido Quedar en primer lugar Es divertido Ponerte una meta Y poder cumplirla Cuando te vienes A dar cuenta Va subiendo Poco a poco De hecho Ustedes pueden Checarlo Al inicio Al inicio Mi primer video De guerras de alianza Yo tenía Que si 700 800 mil De potencia Por ahí Y era cuando Empezaron A subirse Los primeros 5 estrellas En rango 5 Entonces Fuimos creciendo Poco a poco Y ahorita Mi perfil Es casi como Una persona Que le mete Dinero al juego Cuando en realidad No le meto No le meto Mucho No voy a negar Lo que si le he metido Sus odines Que pues es normal Pero No es necesario Amigos No es necesario Entonces Si Esa es mi opinión Chavos Pónganse metas En el juego Ustedes lo saben Lo han visto En mis dos últimas Aperturas que tuve Las dos mega aperturas Que hice Una Al terminar Mi abismo Al 100% Y la segunda Al terminar El acto 6 Al 100% Y Todo Todo eso Rindió Dio sus frutos Imagínense Yo Antes del abismo Y antes del acto 6 Yo no tenía Ninguno de estos Tres luchadores Ni siquiera No los tenía Para nada Entonces Tuve suerte Eso si Obviamente Porque ustedes lo saben Este juego Tiene que ver con la suerte Tuve suerte De que Me salieron buenos luchadores Y mejoró mi perfil Considerablemente Pero todo Todo fue gracias A que yo me puse Metas Amigos Entonces Pónganse metas Pónganse metas Y van a ver Que el juego Lo van a ver Lo van Van a sentir Esa diversión Que van a decir Oye Este juego En realidad Si es divertido Yo en realidad Siento que Este juego Como todo Cualquier juego Como otros juegos Que existen Va a terminar Todo Pero Depende de nosotros Cuanto tiempo Más Queremos que dure Yo sinceramente Me hubiese gustado Para la gente Para la gente Que es De bajo Ya tiene todo El contenido pasado Pues sería un poco Aburrido Pero pues con el tiempo En realidad La gente Que mantiene Este juego Es la gente Nueva Y la gente Que juega Que va creciendo Porque al final Se van enviciando Van gastando Y pues Una persona Que ya pasó Todo su contenido Dudo mucho Que vaya a invertirle Bastante dinero Una vez Ya tenga Los luchadores Ideales Ustedes lo han visto Pasé prácticamente Mi abismo Al 100% Y solamente Me gasté Un Odin Que yo le metí De mi bolsillo Un Odin Todo lo demás Yo lo conseguí Jugando arenas Pasando Las misiones Checando A ver En donde conseguía Resurrectores Pasando las misiones Diarias Donde te dan Resurrectores En fin Hice Infinidad de cosas Para no tener Que meterle dinero Al juego O al menos No meterle tanto Para poder pasar El contenido más difícil Lo mismo Hice con el acto 6 Me cumplí Un Odin Y eso Porque pues Vieron que salió La oferta Del Deadpool Y te daba Bastantes cosas Entonces ahí fue Cuando yo aproveché A comprar ese Odin Y pues bueno Me sobraron Bastantes runas Que ustedes lo pueden ver Ahorita tengo Casi las mismas Que te dan En el Odin Y vamos a ir Ahorrando Para la oferta Del 4 de Julio Porque es un hecho Que voy a tratar De conseguir Lo máximo posible Porque Esa fecha Es cuando Viene bastante Cuando Caban Regala Bastantes cosas Por el mínimo Precio Entonces Si chavos Creo que ya Alargué un poco Más de lo que Debía al video Nada más Eso sí Si ustedes piensan Que el juego Va a morir No lo piensen Mejor Jueguen Diviértanse Pásensela chido Y si les puedo Dar un consejo Más que nada Porque pues yo Me dedico A lo que es Guerras de alianza Mayormente Yo juego Competitivamente Siempre me ha agradado Jugar competitivamente En todos los juegos Que yo juego Y que he jugado Pónganse metas Chavos Pónganse metas Que ustedes lo van a ver Que cuando se vengan A dar cuenta Se van a divertir Aún más Yo hasta la fecha De todo este tiempo Que llevo jugando No me he aburrido Para nada de Marvel Obviamente Hay veces Que no me dan ganas De jugar Pero pues como toda persona Lo dejo un día Regresa al siguiente Y así Yo conozco A muchos de mis amigos Muchos conocidos Que he tenido en el juego Que han dejado el juego Lo han dejado Tres meses Cuatro meses Hasta un año Y han regresado De hecho Algunos Algunos de mis Suscriptores Y mis seguidores En Twitch Y todo Son el claro ejemplo Muchos se han retirado Que compartimos Alianza En su momento Y ya regresaron Y siguen jugando Y siguen jugando Y se divierten Más que nunca Imagínense O sea que Este juego En realidad No ha terminado Nada más Eso sí Que Kabam Se ponga las pilas Porque puede mejorar Todavía más Puede revivir Este juego Un poco más Y pues Cuestión de Echarle ganas No hay que ser negativos Y Pues sí amigos Esa es mi opinión Acerca de esto Arrivederche Ahí te veremos En unos meses Si regresas Y pues sí amigos Tomen de ejemplo No ser un whale No gastar tanto Porque si no Van a terminar Aburriéndose Rápido Se los digo Como consejo No le metan Mucho dinero Al juego Y verán Cómo se van A divertir A lo grande Si no Pregúntenselo Al BG Al pelón Él no le meten Nada de dinero Al juego Y se divierte Un chingo Y pues sí amigos Esto fue todo Por el video Déjenme En los comentarios Cuáles son Sus opiniones Qué piensan Acerca del juego Voy a estar Leyendo Porque pues Quiero ver Cuáles son Las opiniones De todos ustedes Porque pues Hay algunos Que están Al mismo nivel Que yo Hay otros Que están Más bajo Hay otros Que tienen Mejor perfil Que yo Entonces Si Nos ponemos A analizar Todos los Comentarios De todos ustedes Todas sus opiniones Pues Vamos a ver En qué Estancia Estamos todos A mi parecer El juego Está chévere Está chido Y Vamos a seguir Jugándolo Y pues sí amigos Nos vemos En el siguiente video Bye